Los cupones En el mundo del ahorro, la mayor arma de todo cliente es el cupón ¡Cupón! Si perdiera mis cupones, quedaría muy, muy triste Eso sería horrible Hoy, una basquetbolista universitaria ¡Lanzo! ¡Bum! Que vive para sus hijos y su reserva No diría que me casé con mi reserva Pero entre un hombre y mi reserva, probablemente escogería esta última Y una madre trabajadora apasionada por las ofertas Amo los cupones, generalmente los pasatiempos cuestan dinero El mío me hace ahorrar dinero En el supermercado, cada transacción es una batalla La caja y yo competimos ahora, cada centavo cuenta Y por primera vez, una cupón maníaca con una compra tan grande Que al día le faltan horas para pagarla La sensación en ese momento es incontrolable Si pudiera colapsar y llorar, quizás lo haría Esto es Cupón Manía ¿Lista para entrar? Sí ¡Adelante! Es como nadar en dinero ¡Cupón! ¿Y si está en oferta? ¡Gratis! El 99% de los 332 mil millones de cupones distribuidos en Estados Unidos no se utilizan Pero en Wichita, Kansas, Katie, de 21 años, sabe que la basura de un hombre es el tesoro de un cupón maníaco Soy Katie y creo que los cupones son lo mejor de la vida ¡Y lanzo! ¡Anoté! Gratis Me gusta todo gratis Cuidado, cuidado ¡Energía! Con solo hablar de ello, siento que deseo comprar A Katie le emociona obtener siempre el mayor ahorro posible Y está dispuesta a todo con tal de hallar ofertas Lo más extremo que Katie ha hecho por cupones es entrar a los contenedores de reciclaje Yo busco en la basura Preferiría decir que reciclo Es un contenedor ¡Oh, gracias! Es algo que Katie hace unas 10 veces por semana para obtener 300 folletos Su búsqueda incesante le ha dado una reserva con un valor de 50 mil dólares Y solo ha pagado 200 dólares ¡Amo a mi reserva! No diría que me casé con mi reserva Pero entre un hombre y mi reserva Probablemente escogiría mi reserva Todo el papel higiénico, gratis Desodorantes Afeitadoras Gratis Cepillos de dientes Gratis Creo que sería más fácil si les dijera lo que no ha sido gratis En solo 6 meses, Katie ha llenado el garaje de sus padres Con la balosa para 5 años Detergente para una carga de lavado al día por 12 años Y pasta de dientes para toda una vida Mis padres no deben comprar cosas para la casa Yo no pago alquiler Así que con mis cupones les traigo todo lo que necesitan Mantener una enorme reserva se volvió prioridad en la vida de Katie cuando nació su segundo hijo Al tener dos niños pequeños y sin un salario estable debió utilizar los cupones para subsistir Pensé que mi vida sería más difícil cuando los tuve Siendo madre soltera, sin ingresos, sin ningún apoyo económico es muy difícil criar a los hijos Una madre siempre hará todo por encontrar lo que ellos necesiten Y la cupon manía me salvó la vida Para que sus hijos tengan todo lo necesario Katie dedica su tiempo libre a reunir cupones y a organizar ofertas Dedico unas 25 horas por semana a los cupones, por lo menos A veces es mucho tiempo, pero creo que si eres adicta a esto Al día le faltan horas para los cupones Tengo todos mis folletos ordenados en una caja Que afuera dice la fecha y qué clase de folleto es Conservo un folleto sin cortar los cupones para saber qué ofertas habían en él Y los que están abajo ya fueron cortados, todos Jamás voten sus cupones Es recomendable guardarlos por unos cuatro meses luego de obtenerlos Porque aún habrá cupones que no hayan expirado Cuando me preparo para comprar, lo primero que hago es conectarme a internet Comienzo a buscar ofertas y luego reviso mis folletos para sacar los cupones Reúno todos los cupones para que sean más fáciles de cortar Mira, este de aquí tiene el desodorante ¿Lo encontraste justo ahí? Sí, excelente Bien, dame 40 Esta carpeta vale 4 mil dólares Hay muchos productos aquí y esta será la compra de hoy Ya quiero ir al supermercado Cada transacción está numerada y todos los cupones de dicha transacción están en ese espacio Hoy Katie organiza todos sus cupones con la ayuda de su amiga Alex Los cupones del gran supermercado Prepara su última gran compra en un gran supermercado Antes de entrar a la universidad por una beca de básquetbol Es la misma emoción con el básquetbol y los cupones porque el supermercado es como mi oponente Y cuando juego básquetbol me gusta ganar Siempre, jamás pierdo con los cupones, nunca Para obtener el gran ahorro y la emoción que busca siguiendo la política de cupones del supermercado Katie deberá hacer al menos 50 transacciones Solamente puedes usar 4 cupones iguales en una transacción Y eso lo complica todo, así que deberé hacer varias transacciones Siempre prefiero comprar en un gran supermercado porque así puedo llevar casi todo lo que necesito de una vez También uso el programa de beneficios porque te dan más cupones Y así puedes llevar muchos productos en oferta a un precio aún menor Y eso me gusta Katie planea llevar 4 mil dólares en productos por menos de 100 dólares El menor error en una de sus transacciones puede arruinar toda su compra Katie y Alex se dirigen al supermercado con una carpeta de cupones y una larga lista de productos Alex, ¿lista? Sí, hagámoslo Vamos amiga Aquí está el jabón La semana pasada había una oferta de 10 por 10 dólares Así que tengo un vale y el supermercado ofrece un cupón de un dólar Así que llevaré 200 jabones gratis Me gusta cuando puedo llevarme tantos productos gratis gracias a los cupones Esto me encanta Voy a necesitar desodorante Recuerda que yo juego mucho al básquetbol Así que vamos a buscarlos Sí, vamos ¿Cuántos llevaremos? Vamos a llevar 363 Vaya, son muchos Estos desodorantes valen un dólar con 19 Y tengo un cupón de 75 centavos que el supermercado duplica esta semana Por lo que llevaré 363 desodorantes totalmente gratis Como pueden ver, no tienen tantos en la estantería Pero me darán los que reservé con anterioridad Así que nos traerán cajas Aquí están los productos de limpieza Cada producto de limpieza vale 2 dólares con 99 Pero están en oferta a 2 por 5 dólares Katie posee cupones de 50 centavos que al duplicarlos cada botella costará un dólar con 50 centavos Servirán para la universidad porque no quiero que mi casa se ensucie Y tengo dos niños que de seguro van a manchar todo Así que deberé limpiar ¿Qué llevaremos de aquí? Llevaremos muchas galletas ¿Y cuántas galletas llevaremos? 500 Vaya, son muchas Sí Las galletas están en oferta a 2 dólares Katie tiene un cupón de 75 centavos por cada dos envases El supermercado duplicará ese cupón Y Katie solo pagará 50 centavos por cada dos envases de galletas Nos falta uno No te quedarás aquí Anote Estoy cansada Yo también, me duelen los pies Katie dividió toda la compra en 50 transacciones distintas Para seguir la política de cupones del supermercado Y aún así gastará menos de 100 dólares Katie y Alex se dirigen nerviosas a la caja con más de 4 mil dólares en productos Hola Hola, ¿encontraron todo? Por supuesto ¿Trajeron su tarjeta de descuentos? Claro, aquí está El total es 42 dólares con 37 ¿Tienen cupones? Sí, aquí va el primer grupo Después de ingresar algunos cupones La transacción de Katie de pronto se detiene No sé qué salió mal Solo sé que estoy muy nerviosa La encargada explica que la caja solo acepta 95 cupones por transacción El no tomar esos límites en cuenta Significa que nuestra cupón maníaca Katie deberá rediseñar toda su estrategia Soy muy estricta Todo debe ir en orden para quedar bajo el límite de 95 y usar los cupones con el producto correcto Estoy temblando y es que esto es demasiado Estoy estresada Después de 3 horas y media de cálculos, Katie ya está lista para volver a la caja Luego de estar más de 12 horas en el supermercado Ella y Alex deciden separarse para acelerar el proceso ¿Lista para empezar? Listo Es la primera ronda 30 dólares con 83 ¿Cupones? Sí Qué bien, démelos El total es 45 dólares con 99 ¿Tiene cupones? Sí Aquí están Gracias El total es 83 centavos Excelente, aquí tienes Muchas gracias El total con cupones es 29 centavos ¡Ah! ¡Premio! El total es 33 dólares con 77 El gran total es 23 dólares con 62 El total es 29 centavos Sí, esa cifra me encantó El gran total con cupones es 11 centavos ¡Bien! 15 transacciones Hasta ahora el total va en 513 dólares y 58 centavos De lo que solo he pagado 5 dólares y 21 centavos Lo que significa un ahorro enorme